...y que podía crear, aunque la rivalidad entre Olimpia y Cerro no se disimula, podía crear cierto resquemor y por supuesto roncha en campamento olimpista, pero tampoco me pareció correcta la actitud del cerroporteño de ceder su camiseta para Venezar. Lo dijimos ayer, J.J., que era una oportunidad propicia para que el plantel, el equipo Olimpia, se reencuentre con el público y el público ayer respondió. Muchísima gente llegó 20, 25 minutos después de haber arrancado el partido. Señal de que la dificultad era el horario, todavía en plena actividad laboral. La gente salió corriendo y llegó al defensor del Chaco para darle el marco adecuado a un partido que terminó con clima de fiesta. Totalmente de acuerdo. Qué público maravilloso el que tuvimos ayer en el Defensores del Chaco. No solamente por la afluencia, sino por el fervor que mostró, la forma que alentó a Olimpia, el comportamiento que tuvo. Yo creo que, como bien decías, el horario de trabajo imposibilitó a mucha gente a llegar a horario a la cancha. ¿Cuántas empresas encontraron hoy marcadas sus tarjetas a las 7? El punto porque salieron corriendo. Como bien decías, llegaban 7 y cuarto, 7 y 20, al Defensores del Chaco para observar el compromiso. De un Olimpia, que para ir metiéndonos en el partido, me gustó en los primeros 2 o 3 minutos del compromiso. La forma que lo encaró, la forma que llegó. Lo que creó en aquel remate de Mauro Caballero, el primero, para el arco de Chilaber. Y después, por supuesto, todas las dudas ante un equipo que tiene mucho oficio como es Vélez Sartre. Porque jugar contra Vélez no es fácil. Es muy complicado un equipo que marca, que presiona. Fíjense cómo presiona en el medio de la cancha. Olimpia, con este buen toque, comienza a desairar un poco esa presión que ejercía Vélez. Pero fundamentalmente creo que Olimpia hizo lo que correspondía. Presionar y llegar arriba. Aquí está la primera jugada que les decía. Qué bien saca Mauro. Qué bien gira. Gancha para su suba, saca el remate y tapa Chilaber. Cada vez más participativo, más inteligente, más gravitante Mauro Caballero. Ayer no marcó, pero participó de las dos jugadas. Sí, correcto. Cada vez más importante Mauro Caballero. Para picar a los espacios vacíos, para arrastrar la defensa, para llegar, para crear situaciones, para abrir espacios. Muy importante lo de Mauro Caballero. Quizás no se vea mucho en el terreno. No luzca su fútbol, pero es muy importante para lo que propone Olimpia. Tras un comienzo agresivo de Olimpia, Vélez tuvo un poco más la pelota. Hubo más sobre el campo de Olimpia. Esperaba el franjeado para un contragolpe, pero no hacía mucho daño Vélez Sarpis atacando. No, no hacía mucho daño, pero tenía la pelota, complicaba el panorama. Hasta diría, nos pareció que Olimpia se quedó mucho en el partido esperando el contragolpe, que no llegaba nunca. Entonces Vélez manejó la pelota, se acercó al arco de Tabarelli. De un Tabarelli impecable. Hasta que llega esto, el error defensivo. Qué bien Roque Santa Cruz. Y había que levantarse a aplaudir este gol. Qué golazo. El del chiquilín de 17 años que creo que cumple el sueño del pibe. No solamente haberle hecho ese gol a Vélez allá en Buenos Aires, sino este. Por la factura, por la forma, por la categoría con que define, por la frialdad con que define. Aquí hay un error del fondo de Vélez, este cubero, pero un error forzado. Sí, forzado. Por la osadía de Mauro Caballero. Dice, gracias Roque Santa Cruz, engancha ante Sotomayor, no llega Méndez al cruce y ahí sacude el derechazo espectáculo. Un golazo, realmente, el de Roque. Ahí está. El enganche y el remate bien colocado. Con la potencia que necesitaba ese remate para dejarlo acostado a Chiladeo. Qué bien Tabarelli aquí, cuando parecía que venía el empate. Usain remató, puso el cuerpo Ricardo. Muy bueno era Ricardo Tabarelli. Por el achique, por la forma en que él va a cerrar el ángulo del remate. Se queda clavado, arrodillado, extiende el brazo derecho, tapa el remate. Excelente. El mono está pasando un momento muy importante. Esta es una patada de asesino. La de Sotomayor. Un jugador violento. Ya lo demostró en Buenos Aires. Varios partidos del campeonato argentino, de la Copa Mercosur. Se acreditó la tarjeta roja y venía siendo perdonado por los árboles. Sí, correcto. Ya no han partido frente a él esta coraza, aquel patadón que le dio a Mauro. Y frente a Cerro también aquí. Y frente a Cerro también aquí. Le entró ahí donde más duele. Fíjate. Increíble. Esto no solamente es pulsión. ¿Cómo es que dicen que se vaya a preso también? Esto es llamar a la policía y preso. A la comisaría. No. Increíble. El patadón de Sotomayor para Paredes. Y Vélez se queda con 10 hombros. No llega Paredes a una peinada de Mauricio tras el córner de Walter Avalos. Algo que hace mucho limpia en los disparos de esquina, en los córner. La aparición de Mauricio en el primer palo para peinar y desacomodar a toda la defensa. Aquí llega Mauricio. Se encuentra con Mauro. Fíjense lo que hace Mauro. El toque perfecto y la gran definición de Roque Sandoná. Entre las piernas de huevo al golero de Vélez. Para después ir a abrazarlo a Mauro como diciéndole gracias. Perfecto el envío. Gran definición de Roque porque le pega con firmeza esa pelota. Buena participación en la jugada de Mauricio que ayer le ganó el duelo a Sandoná. Había sido un constante problema para Olimpia Sandoná en el partido de ida. No influyó tanto ayer que bien Mauro. Con qué inteligencia. Con el vacío a Roque y el tiro cruzado. Acá, voto eficaz. Estábamos alabando la forma que Mauro había presionado para el error defensivo de Vélez para el primer gol. Y aquí él sirve el pase para el segundo. O sea, participativo Mauro, importante, fundamental para el triunfo de Olimpia. Y Roque que estuvo en su noche. La que creo que cualquier chico de 17 años sueña toda la vida. Para jugar un partido de esta naturaleza, hacer los dos goles y ser la figura de la cancha. Ahí va el abrazo con Mauro, agradeciéndole el pase. Llega Ábalos. El abrazo también de Mauricio Pérez. Y una hinchada de Olimpia que estaba maravillosa en las gradas. Toda la fiesta, toda alegría. En esos minutos Olimpia atesoraba, no solamente el gol de ventaja que se trajo de Buenos Aires. Sino acumular estos dos goles más. Y después ya comenzó un poco a bajar Olimpia. A permitir de que maneje la pelota Vélez. Algo que tiene que distender es cierto a cualquier equipo. Porque si sumamos los goles, nos encontramos que en ese momento Olimpia tenía tres de ventaja. Y esto creo que también influyó un poco en el equipo. Se tiró muy atrás Olimpia y permitió todo esto. La llegada de Vélez. El buen trabajo de Tabarelli. La zona defensiva impecable. Zelaya cada día juega mejor. Buen trabajo de Caniza. Como siempre, impecable. Algunas corridas. Y esto ya en el segundo tiempo. La primera llegada clara. Y aquí Roque se la corre. Vamos a observar la jugada. Hermosa la previa de Walter Ábalos. Le pica mal la pelota a Roque. Sí. Que cuando le va a entrar se le levanta. En el último tiempo. Ahí se le levantó. Anoche justamente decíamos que nos dio la impresión que un mal pique lo traicionó a Roque. Y acá llega el gol. Golazo, ¿eh? Golazo, golazo, golazo. Nada que discutir. Golazo. Toda la categoría de Patricio Camps. Ayer hasta me quedó la impresión a primera vista, en el primer golpe de vista, de que Camps la bajaba un poco con el brazo. Por la forma perfecta que murió esa pelota. Impecable la forma que la baja. Y después la coloca sobre Tabarelli. Que tiene que volver sobre sus pasos, pero ya la tarde. Olimpia después pasó algunos quebrantos, pero si bien Vélez tenía más la pelota, tampoco estuvo muy preciso ni muy inspirado arriba, en el área rival. No, no. Hay que reconocer. Es cierto, Vélez tuvo la pelota, tuvo el trámite del partido, pero no, no iría mucho. Alguna que otra situación conjurada por el mono, pero sin dejar esa impresión de que en cualquier momento llegaba el empate o que se podía cambiar la historia del compromiso. Aquí otra vez Roque Santacruz picando por el sector izquierdo. Ya no tenía muchas piernas Roque, estaba cansado, había corrido mucho. Había bajado Mauricio también en su nivel, Quintana estaba muy muy cansado y muy golpeado. Y entonces Vélez propuso esto. Aunque Olimpia de contragolpe va a tener la última del partido para poner el 3 a 1. Aquí Roque se la hace de a Virginia. Virginia se apura un poco para tratar de cruzar la pelota. Cuando seguía acompañando Roque, llegaba Ábalos por el sector izquierdo. Faltó precisión en un par de contragolpes. ¿Recordás la salida de Celaya también? Sí, correcto. Desde el fondo, en donde se resolvió mal, se remató mal. La posibilidad insinuaba mejores cosas, sin embargo terminó en la nada. Cubilla estaba muy, no diría nervioso, pero estaba muy participativo. Digamos, dando instrucciones. Esta es la que te decía, la de Ábalos. Sí. Aquí le pega, un poco forzado. Y después va a tener la última, en aquel toquecito suave, colocando la pelota cerca del palo derecho. Estos eran momentos en donde Olimpia también ya lograba replicar, porque hubo un pasaje de 15 a 20 minutos en donde Olimpia se limitó a jugar alrededor de su área, sin salir, sin contragolpear. Totalmente de acuerdo. Cuando te decía que físicamente ya no estaban algunos hombres de Olimpia, entonces simplemente se agrupó atrás y todos los rebotes caían en poder de los argentinos. Esto le complicó en el trabajo a Olimpia, principalmente a Ría, porque ya no tenía el potencial necesario. Y esta queda la última, el último ataque de Olimpia. Ahí sale Chilaver, se la coloca suave y la pelota que se va haciendo sombra en el palo derecho. Fue la última del partido. Conta Jota, mientras vemos los últimos pasajes del juego, estamos en contacto telefónico con el señor Juan Villalba, administrador del estadio, a ver si podemos aclarar algo en torno a esto que movió diversos comentarios, motivó diversos comentarios, la indumentaria que utilizó Vélez. Señor Juan Villalba, ¿cómo le va? Es un gusto, buenos días. Buenos días para vos, Rubén Darío. Y bueno, estoy para cualquier pregunta que quieras hacer. La salida de uno de los dos populares del fútbol guaraní, Olimpia de Paraguay, con su clásica vestimenta y alentado por 35.000 espectadores. Vélez con Chilaver, Vélez a ver sus camisetas azulgranas. Y la de San Lorenzo, no, la de Cerro Porteño, Vélez utilizó la ropa del clásico rival de Olimpia. ¿Por qué? Según lo que aducen los dirigentes de Vélez, se presentaron y viajaron a Paraguay con la clásica blanca, con la B azulada. Olimpia no quiso cambiar su camiseta blanca y debieron solicitar a Cerro Porteño la ropa azulgrana. La chance para Flavio Sandoná, Vélez venía del 4 a 3 o 3-4 en Liniers y este hombre fue una pesadilla. Tiene apenas 17 años. Roque Santa Cruz, a los 24 minutos del primer tiempo, engancha y pega el misil directo a la red de José Luis Chilabert para marcar el primero de Olimpia, que se ponía en ventaja por 1 a 0. O sea, hasta ahí, resultado global, 5 a 3. Vélez y la respuesta, con esta chance, del turquito imposible porque estaba Tabarelli, era Darío Jusain. Vélez se queda con uno menos, fue con plancha. Víctor Hugo Sotomayor. Y a los 32 minutos de ese primer capítulo, la gente de Eduardo Solari juega con uno menos, con 10. Otro ingreso de Santa Cruz se filtra por la defensa de Vélez, que no tenía cuerito. Y ante la salida de Chila, vale doble. Iban 40 a 5 del final del primer tiempo, dos de diferencia en este encuentro. Tenía otra chance Santa Cruz en el segundo tiempo, el número 24, pesadilla. No había calmante para la defensa de Vélez. Entonces, Sandoná, el Beto Camps, la delicadeza del número 10 de Vélez Arfi, el para, achicar por arriba de Tabarelli. Iban 20 del segundo capítulo y todavía debía impulsar los motores para llegar a los penales. Era para Vélez, no, se salva Olimpia en los últimos minutos, que todavía generaba algo más de fútbol y llegada al arco de José Luis Chilabert. La gente de Vélez buscaba a la heroica. Hasta ahí el encuentro con ventaja para los locales, dos por uno. El turquito para arriba. Va a llegar el final, la fiesta para la gente de Olimpia, cuando todavía quedaba una última oportunidad. La velocidad, los espacios entregados, la salida de Chilabert y el 1 de la gente de Olimpia. Victoria por 2 a 1, noche 0-2. Chilabert fue a pedir explicaciones. A veces por más que tenga confianza, cometés errores y distracciones. Yo creo que yo era el equipo. Y ahí tenemos las jugadas, ¿no? Entraba nomás Chilabert sacando. Apareció un pibe, un fenómeno, Santa Cruz, 17 años. Pero muchas fallas. Defensivas, de medio campo, no llegaba con ataque. Y después vamos a hablar de la camiseta de Vélez. Parecía el clásico paraguayo, Cerro Porteño y Olimpia. Sí. Hubo un hincha que llegó tarde. Hubo un ánimo que no llegó, pobre. 52 personas de Vélez que se quedaron en Santa Fe. Pero un hincha llegó tarde y preguntaba en la cabina de la radio que yo transmitía cuándo empezaba el partido. Porque era... Ahí está, mirá. Se equivocó Castromán, Santa Cruz. Golazo, ¿eh? Chao. Cruzado. 17 años tiene el chico este. Y te digo que Olimpia es candidato. Yo lo estuve viendo el partido anterior frente a Vélez, que le ganó 4-3 en cancha de Vélez. Muy bien, con mucha llegada. Inclusive jugó mejor que en la noche de ayer en el cerro... En el... Perdón. Ahí está un gol que fue viciado en unidad según el Lyman. Después mirándolo detenidamente había sido gol. Como otro, después en el segundo tiempo que se queda el chino Sandoná y que hubiera patado el partido en menos de un minuto. Pero bueno, Vélez se quedó con las manos vacías, no le queda nada. Tiene que esperar a la recién ahora para hacer algo al 15 de enero cuando va a jugar frente a San Lorenzo por la Copa Mar del Plata. Son muchos días, mucho tiempo para un equipo que está acostumbrado a pelear en los primeros puestos. Entonces, le queda ahora a la esperanza, le queda ahora el consuelo de poder... Ahí está el gol. Entraban con mucha facilidad, mucha facilidad. ¿Oualdo, qué pasará con Eduardo Solari ahora? No sé. Él dice que no se va a ir mientras tenga el apoyo de los dirigentes. Yo conocí a un dirigente de Vélez que decía... Yo lo acompaño al técnico hasta el cementerio, pero la llave la tengo yo. No sé. ¿Qué pasará con Solari? Evidentemente... La gente no lo apoya, ¿verdad, Osvaldo? Lamentablemente no. Porque el equipo no se ve motivado. Uno ve jugadores que entran al campo del juego y... No sé, le faltaría como hasta motivación, ¿no? La camiseta, la camiseta. Y esta camiseta fue un error muy grande. Un golazo de Camps. Gol de otro partido, porque él no jugó para hacer ese gol. Es un gol de otro partido. Indudablemente que también los jugadores han sufrido un bajón, ¿no? Eso se ve. Se ve en todas sus líneas después de tanto tiempo. Hay un bajón individual, ¿no es cierto? Y Pelegrino es un hombre que ordenaba mucho atrás. Ahí está. Ese es un gol que podía haber sido. Se quedó parado, Sandoná. Fue el minuto del otro gol, ¿no? Pues claro. El resultado, de alguna manera... No digo que distorsione. Pero sí, ¿no es cierto? Cubre... A mí el segundo tiempo de Bele me gustó. Es decir, lo metió en el marco. Le creó opciones. Después del descuento le pudo haber empatado. Le pudo haber empatado. Dio una entrega total. Bueno, Olimpia es un equipo importante, con títulos, que en definitiva supo aprovechar las situaciones, por lo menos lo que se vio por televisión, y le ganó bien. Pero a mí me parece que hubo una gran entrega en los jugadores de... ¿De Vélez? De Vélez. Sí, en el segundo tiempo sí. Especialmente cuando entró Cordones, ¿no? El Lobo metió por todos lados, le pegaron, se levantaba y seguía corriendo. El tema de la camiseta fue que se equivocaron a llevar la blanca, ¿no? No, no se equivocaron. Habían quedado con el utilero. Los dos utileros en que iba a salir con la blanca, Vélez, y con la marrón, Olimpia. Bueno, le jugaron una mala pasada. Ahí lo va a increpar, si la verá el árbitro, porque no venían las pelotas, ¿viste? Desaparecían las pelotas, no aparecían, hacían tiempo la gente de Olimpia. Este mismo Vélez, el año pasado, a Olimpia le ganó dos veces. Y aquí... Este mismo Vélez, el año pasado, a Olimpia le ganó dos veces.